Ya hemos arrancado el año nuevo. ¿Has establecido tus metas? Sabes, estoy mirando mi escritorio y viendo la meta de Steve Jobs. He leído durante 57 años Piense y hágase rico de Napoleon Hill. ¿Cuál es tu meta para el 2024? ¿Sabías que la mayoría de las personas no alcanzan sus metas? ¿Sabías que hay una diferencia entre establecer una meta y lograr una meta? Ahora, casi todos saben cómo establecer una meta. Entran en su imaginación, eligen lo que quieren y lo escriben. Pero ¿sabes algo? El 90% nunca le alcanza. Y yo sé por qué. Establecer tu meta es un ejercicio intelectual. Es utilizar tus facultades superiores. Alcanzar tu meta es un proceso legal. Es entregar la idea a la mente subconsciente universal. Debes aprender a hacer que estas dos partes de tu mente trabajen en armonía para alcanzar tu meta. Hola y bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que detiene a la mayoría de las personas? Lo que detiene es el miedo a la crítica. Cuando queremos comenzar, generalmente, hablamos con personas que te tiran abajo. Hablamos con personas que te dicen, ¿Cómo vas a hacer eso? Eso yo ya lo intenté y vos no vas a poder hacerlo. ¿Quién te crees que sos para hacerlo? ¿Escribir un libro? No. Eso es imposible. ¿Grabar un video para YouTube? No, eso no sirve. ¿Estudiar? ¿Para qué vas a estudiar? Ya sos mayor. Nos encontramos con este tipo de personas que nos vienen a decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y generalmente son personas que están frustradas y que son mediocres. Que lo intentaron y se quedaron en la derrota permanente. Entonces, hoy te traigo cuatro pasos que si lo lográs entender y los llegás a aplicar, van a cambiar el rumbo de tu vida. Van a cambiar el rumbo de tu vida porque solamente necesitas una sola idea de este video para que tu vida cambie. Tu vida va a cambiar cuando lleves la idea a la acción. Ahora, de los cuatro pasos que te voy a hablar, están en el libro Piense de Hacer Rico, en el capítulo sobre la perseverancia. Y los cuatro pasos son para desarrollar una mayor perseverancia. Porque verdaderamente lo que necesitamos es una perseverancia para lograr nuestra meta, para lograr nuestros sueños, para lograr todo lo que queramos en nuestra vida. Perseverancia. Perseverancia para continuar a pesar de las derrotas temporales. Perseverancia para continuar a pesar de las adversidades. Perseverancia para continuar a pesar de lo que digan las demás personas. Así que acá va el primer paso. El primer paso es que tenés que tener un propósito definido. Tenés que tener una meta bien clara. Tenés que tener un deseo ardiente. Y lo tenés que tener escrito en una tarjeta. El segundo paso. Tenés que tener escrito los planes que te van a acercar a esa meta. Todos los días, por las noches, vas a escribir acciones que te van a acercar a esa meta. Y las acciones no es leer un libro. Las acciones no es mirar un video. Y las acciones son, por ejemplo, contactar con esas personas. Ir a ver ese lugar. Grabar ese video. Escribir la página del libro. Anotarme en el curso. Son acciones que te van a acercar a tu meta. El tercer paso es clave y fundamental. Y tenés que entenderlo. Tenés que cerrar tu mente contra todas las influencias negativas. Tanto de familiares, amigos y desconocidos. Es acá como comencé el video. Es acá donde viene la crítica. Te van a decir, no lo podés hacer. ¿Quién te crees que sos? Eso no se puede hacer. Es imposible. Van a venir todos esos distractores. Entonces tenés que cerrar tu mente. Porque si vos no cerrás tu mente, te vas a dejar controlar por esas influencias. Te vas a dejar controlar por lo que dicen esas personas. Y verdaderamente vos tenés que perseguir lo que más deseas. Verdaderamente vos tenés que perseguir lo que amás hacer. Porque si lo podés ver en tu mente, lo podés tener. Pero a través de un deseo ardiente y a través de la perseverancia que son hábitos, que son conductas que están en el libro de Piense de Hacer Rico. Este libro tiene 13 principios que hablan del éxito y 31 causas del fracaso. Así que te recomiendo que vayas y adquieras una copia. Y el cuarto paso es rodearte de personas que te nutran, rodearte de personas que te aporten, rodearte de personas que te impulsen a más, rodearte de personas que cuando vos estés a punto de caer o que estés en una derrota temporal te digan vamos, vos podés, seguí, vamos. Es clave esto, rodearte de personas nutritivas. Así que estos cuatro pasos, si los aplicás, vas a lograr todo lo que quieras en tu vida. Te voy a recordar cuáles son los pasos. Número uno, tenés que tener un propósito definido. Tenés que saber a dónde vas. Número dos, tenés que tener los planes por escritos. Número tres, cerrar tu mente contra las influencias negativas. Número cuatro, rodearte de personas que te nutran. Tu vida va a cambiar. Vos te mereces lo mejor. Y todos, todos trabajamos con la misma energía. Es simplemente una cuestión de hábitos y conductas. Te deseo lo mejor porque te mereces lo mejor. Te voy a llevar un poco atrás en el tiempo. No hay powerpoints. No hay gran tecnología. Voy a usar un rotafolio porque quiero que esto sea en tiempo real y quiero explicarles algo. Que no mucha gente realmente entiende. Quiero hablar acerca de la ley de la atracción. ¿Sabías que la ley de la atracción siempre está funcionando? Es como la ley de la gravedad. Si dejo pasar esto, va a bajar. Nunca volverá a subir, sino que bajará. Esa es la ley de la gravedad. Todo lo pesado que hay en la Tierra se ha traído hacia el centro del mundo. Bueno, la ley de la atracción siempre está funcionando. Ahora bien, ¿cómo funciona? Bueno, uso un diagrama para explicar la mente. Ahora, deja que este círculo represente tu mente. Y deja que este pequeño círculo aquí represente tu cuerpo. Ahora, quiero que pienses en esto por un momento. Tu cuerpo es una estructura molecular. Se trata de una masa de energía a una velocidad de vibración muy alta. Si miras tu cuerpo a través de un microscopio, verás esa energía bailando ante tus ojos. Y aquí hay algo que te mantendrá pensando durante los próximos 20 años. Cuando sales de él, el cuerpo no deja de moverse. Si vas a una funeraria, recoges los restos y miras, verás que se mueve. Y si no se movía, ¿cómo podría convertirse en polvo? Entras en tu cuerpo y saldrás. Y es como usas tu mente lo que dictará la vibración en la que estás. Ahora, quédate conmigo. Tienes una línea imaginaria justo aquí. Y eso separa la mente consciente de la mente subconsciente. Ahora, esta mente subconsciente ha sido programada. Cuando eras un bebé, así era. Eres así. La mente subconsciente se abrió de par en par y todo lo que sucedía a su alrededor entró directamente allí. Y toda la energía que entró allí, cuando eras solo un bebé, formó algo llamado paradigma. Ahora bien, un paradigma es la información, es una multitud de hábitos. Eres un producto de tu entorno. Pero antes de eso, eras producto de una cadena genética que se remonta a generaciones. Ahora voy a decir que el paradigma es la energía tipo X. Ahora tienes aquí la capacidad de pensar en un nivel consciente. Y puedes pensar lo que quieras pensar. Y mientras piensas, creas ideas. Hay un poder que está fluyendo hacia tu conciencia. Nunca se detiene. Fluye hacia y a través de ti. De hecho, puedes fotografiar este poder alejándote. Fluye hacia y a través de ti. Ahora, a medida que fluye, comenzarás a pensar. Y probablemente tengas pensamientos de tipo X. Por lo tanto, estarás en una vibración tipo X. Y eso producirá resultados tipo X. Ahora son los resultados que deseas cambiar. Y para cambiar el resultado, tendrás que cambiar lo que atraes. Verás, los pensamientos que tienes controlan la vibración en la que estás. La vibración no es más que una idea. Es una ley del universo. Todo vibra. Nada descansa. Vivimos en un océano de movimiento. Y son los pensamientos que estás pensando lo que imprimes en tu mente subconsciente los que controlan la vibración del cuerpo. Y los que dictan cómo actúas. Pero también dictan lo que atraes. Atraes energía que está en armonía contigo. Atraes personas que están en armonía contigo. Verás, todo opera en frecuencias. Hay un número infinito de frecuencias. Pero tú y yo operamos en una frecuencia, tal como lo hace una estación de radio. Y la única música que puedes atraer es la que está sintonizada en la vibración en la que estás. Ahora, es el paradigma el que ha estado controlando la vibración. Puedes cambiar tu forma de pensar, pero eso no hace nada. Tienes que cambiar el paradigma. Y si no se cambia el paradigma, no pasa nada. Ahora bien, hablar de paradigmas es otro tema. Lo haremos en otro momento. Pero son los pensamientos que tienes los que controlan la vibración en la que estás y los que dictan lo que atraes. Entonces, si estás atrayendo lo que no quieres, comprende esto. Es el paradigma el que está causando el problema. Puedes pensar en un pensamiento de tipo Y, que es totalmente diferente al condicionamiento de tipo X. No va a llegar a ninguna parte. Cuando te involucras emocionalmente, y esta es la mente emocional, cuando te involucras emocionalmente con ese tipo de pensamiento, el paradigma lo recogerá. ¿Sabes por qué? Es tan incómodo. Eso es salirse de la caja. Eso es hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué no hacemos las cosas de forma diferente? Porque nos molesta. Pero entiende esto. El paradigma y el pensamiento controlan la vibración en la que estás y la vibración dictará lo que atraes. Las personas que tienen conciencia de pobreza seguirán atrayendo carencias y limitaciones. No tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Esta es tu mente educada y podrás recopilar todo tipo de información. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen una mente tan educada? Tienen títulos que aparecen al final de su tarjeta de presentación, pero no aparecen los resultados. ¿Por qué? Paradigma. La ley de atracción. Tienes que cambiar esto. Tienes que cambiar la vibración en la que estás y todo tu mundo cambiará. Escucha. En 1961 un hombre me regaló este libro. Y dijo, haz exactamente lo que te digo. Me estaba dando ideas tipográficas. Causó una enorme cantidad de malestar. Pero hice exactamente lo que me dijo. ¿Y sabes algo? Mis ingresos pasaron de 4 mil a 175 mil dólares en un año y luego superé el millón. Me llevó 9 años y medio darme cuenta de lo que pasó. Esto es lo que te estoy mostrando. Mira esto una y otra vez. Hay una serie de lecciones aquí. En otra lección les mostraré cómo cambiar el paradigma. Cuando se cambia el paradigma, el cambio de resultados es automático. ¿Sabes por qué? Empiezas a traer algo nuevo, algo diferente. Y lo que queremos hacer es programar en información positiva y eliminar lo negativo. Voy a mostrarte cómo hacerlo. Hay una ley de atracción. Atrae según la vibración en la que estás. Esto es en lo que vivimos. Es una estructura molecular. Tu cuerpo es una masa de energía. Sabes que si pones tu cuerpo frente a una cámara de televisión infrarroja en una habitación completamente oscura, todo tu ser no sería más que una forma reluciente, radiante y reluciente. El sentimiento es consciente de dónde está la vibración en la que estamos. Cuando no nos sentimos bien, estamos en una vibración negativa. Queremos sentirnos bien, pasar a una vibración positiva. Detente y piénsame aquello por lo que estás agradecido, pero comprende esto. Nunca traerán hacia ustedes riqueza, felicidad y salud hasta que consigan que el paradigma los lleve a esa frecuencia. El apóstol Pablo dijo algo que fue muy bueno y elijo creer. El apóstol Pablo fue uno de mis tipos favoritos en la historia. Y mira, su nombre solía ser Saúl y era un poco bruto. Ya sabes, hizo muchas cosas mal, se metió en premios gordo todo tipo de veces y luego renació. Descubrió su verdadero potencial, recibió un buen consejo y lo siguió y se convirtió en Pablo. Bueno, dijo que lo más grande es el amor. Ahora, cuanto más estudies esto, más inclinarás a estar de acuerdo conmigo, así que debemos preguntarnos por qué. Bueno, quiero que pienses esto. Cuando dos personas se enamoran, ¿qué queremos decir con eso? Ahora aquí, en el Instituto Proctor Gallagher, nos ocupamos de tres partes de la personalidad. La mente consciente, su inconsciente y el cuerpo. La mente pensante, la mente sensible y el instrumento por el cual nos movemos. Cuando dos personas están enamoradas, sus mentes conscientes tienen una buena relación y disfrutan hablando lo mismo. Intelectualmente disfrutan los mismos temas, por lo que hay una buena relación y están sincronizados. Están emocionalmente involucrados en las mismas ideas. De corazón a corazón están en sintonía, ¿vale? Están emocionalmente involucrados en las mismas ideas. Entonces, generalmente tienen una gran relación física. ¿Por qué? Porque lo físico no es más que una expresión de lo intelectual y lo emocional. Entonces, cuando descubres que dos personas tienen una gran relación intelectual y emocional, tendrán una gran relación física. Dos personas están enamoradas. Cuando encuentras a una persona a la que le va muy bien en los negocios, está enamorada de lo que hace. Está en sintonía con el intelectual, el emocional y físicamente, todo está encerrado dentro de él. El amor es lo más grande. Amas lo que haces. Fui a visitar a A.R. Nightingale una vez allá por los 60, nunca lo olvidaré. Y me iba, sentí que estaba muy agradecido de tener una hora de su tiempo. Dije, A.R., ¿cuál es el verdadero secreto? Quiero decir, ¿cuál es el problema? Bueno, dijo, Bob, no hay gran cosa, no hay ningún secreto, simplemente una cuestión de sentarse y determinar qué es lo que realmente te gusta hacer. Y luego tomas una decisión. Caray, me emocioné. Dijo, el problema con la mayoría de la gente es que no saben qué hacer y nunca toman la decisión de dedicar su vida a nada. Me entusiasmé tanto que sabía exactamente lo que me encantaría hacer. Me encantaría hacer lo que él estaba haciendo y decidí que quería hacerlo y hacerlo con él. Y decidí que me comprometería con eso por el resto de mi vida. Es exactamente lo que he hecho. Me encanta lo que estoy haciendo. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ahora, cuando te gusta hacer algo, correrás, cariño, y no te cansarás. Caminarás y no te cansarás, ¿sabes por qué? Eres un flujo libre. La energía simplemente fluye libremente a través de ti. Eres el instrumento más grande que Dios tiene. Estás aquí para hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es la creación. Dios es el creador. Estás creando la imagen de Dios. Te han dado facultades creativas. Enamórate de lo que haces y crearás cosas geniales donde quiera que vayas. Amas lo que haces. Amas a las personas con las que estás trabajando. Enamórate de la idea del amor. Es cuando intelectual, emocional y físicamente las tres partes son un ser trino. Vives simultáneamente en tres planos. Haz que toda tu parte, el intelecto, la emoción y el físico queden atrapados en lo que te encanta hacer. Tendrás una gran vida. Piénsalo. ¿Alguna vez has notado que muchos autos nuevos ahora tienen vibradores en el asiento? ¿Masajes? ¿Se siente bien, no? ¿Sabes por qué? Altera la vibración de tu cuerpo. Mira, esto en lo que estás viviendo se llama cuerpo. Es una masa de moléculas en una velocidad de vibración muy alta. Hay alrededor de 11 millones de kilovatios por hora por libra de energía potencial encerrada en los electrones de los átomos de su cuerpo. Esta cosa es una masa de energía viva. Vibra. De hecho, brilla. Así es. Tu cerebro es una estación de computación electrónica. ¿Y sabes que los pensamientos que tienes dictan la vibración en la que estás? Cuando tienes pensamientos negativos, no me importa de qué se trate. Podrías identificar y descubrir qué le pasa a alguien, qué le pasa al clima, qué le pasa al pueblo o a otras personas. Te estás poniendo mala vibración. Y cuando entras en una mala vibración, sabes que vas a atraer, vas a atraer una cantidad igual de energía similar. ¿Así es? Mira, es la vibración en la que estamos la que dicta lo que hacemos. Es la vibración en la que estamos la que dicta cómo nos sentimos. Sentir es una palabra que inventamos para describir nuestra conciencia de la vibración en la que estamos. Y son nuestros pensamientos los que controlan nuestra vibración. Decimos que los pensamientos son cosas. Voy a decirte algo, los pensamientos están tomando forma contigo y a través de ti. Asegúrate de elegir pensamientos optimistas y estarás en buena vibración. ¿Alguna vez has notado cómo al escuchar música realmente dulce entras en una muy buena vibración? Así es. Las cosas caóticas te revuelven el cerebro. Piénsalo. La ley de la vibración. Enseñamos mucho sobre eso. Es algo que realmente quieres entender. Porque el bien que deseas ya está aquí y está en un nivel de vibración que llamamos frecuencia. Ahora piensa en esto por un momento. Tengo esto en mi escritorio todo el tiempo. Y lo tengo ahí por una razón. Deja que la arena represente tu vida. La arena en el fondo del vaso representaría el pasado. La arena en la parte superior del vaso representaría el futuro. Ahora, no hay nada que puedas hacer con el pasado. Eso ya no existe. Demasiadas personas pasan su tiempo viviendo allí, deseando haber hecho esto, haber hecho aquello. Ya no existe. Y aquí está la hermosa verdad. Permíteme usar el libro de Piense y Hágase Rico aquí, para mostrarle que no sabe cuánta arena hay en la parte superior del vaso. Ahora puedes pensar que tienes mucho y solo tienes un poco. Cuando era pequeño, mi abuela me crió bastante bien. La abuela siempre decía, pronto me iré, querido, pronto me iré. Ella comenzó diciendo que probablemente cuando mira hacia atrás tendría menos de 60 años, ¿sabes? La abuela vivió hasta tener 94. Y una noche los ángeles vinieron y se la llevaron. Creía que la abuela no enfermaría nunca. Mira, la abuela pensó que tenía un poco de arena en la parte superior del vaso, en realidad tenía otros 34 años. Ahora tenía un amigo, Bob Yates, él y yo andábamos juntos, hacíamos casi todo juntos. Él cumplió 16 años antes que yo. Obtuve una licencia de conducir. Estaba llegando por una autopista y chocó contra el estribo de un puente de concreto. Su vida se apagó así. Fue un verdadero shock a esa edad de mi vida. Si le hubieran preguntado a Bob media hora antes cuánta arena se había ido, probablemente habría dicho al menos medio siglo. No tenía media hora. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Este es el punto. El único tiempo que tienes es aquí y ahora. Así que preocuparse por el pasado o el futuro es una tontería. Si nos decidimos, haremos lo que creamos que es lo mejor para nosotros en este momento. Vamos a tener una vida bastante buena. Actitud es la palabra mágica. Ahora bien, yo no inventé eso. Aaron Reitinger lo hizo y esa es la primera lección de su programa Lidera el Campo. Es una lección fenomenal para aprender. La actitud es una palabra mágica. Crea todo tipo de cosas maravillosas que simplemente suceden. Bueno, la actitud también es un arma de doble filo. Y encontrarás que algunas personas dicen, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, pensemos por un momento qué es la actitud. La actitud es nuestra posición o porte como indicador de pensamientos, sentimientos y acciones. Nuestra mente consciente es con la que pensamos. Y cuando pensamos, tomamos un poder que fluye hacia nuestra conciencia y lo enviamos al universo a través del pensamiento. Ahí es donde empieza. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas. Penetran todo el tiempo y el espacio. Puedes tener a un ser querido al otro lado del mundo. Si están pensando en ti, a veces los sentirás porque sus pensamientos activarán células en tu cerebro. Verás, en la realidad no hay tiempo ni espacio. Puede que estés físicamente al otro lado del mundo, pero hay una parte de ti que es omnipresente. Entonces, cuando hablamos aquí de que la actitud es un arma de doble filo, creo que Emerson dijo que la ley de causa y efecto era la ley de las leyes. Eso dice acción, reacción, son iguales y opuestas. Entonces, cualquier pensamiento que envíes, eso es lo que regresa. De hecho, si envías buena energía, recibirás una cantidad igual de energía similar simultáneamente al enviarla. Así es como funciona. Verás, a medida que la energía fluye hacia adentro, se convierte en lo que sea que hayamos decidido que se convertirá. Y si tenemos buenos pensamientos, automáticamente la energía que entra se convierte en buenos pensamientos. Lo que envías, lo asumes. La energía que envías, la recibes. Asumes una cantidad igual de energía similar al mismo tiempo que la envías. Entonces, tus pensamientos configuran tus sentimientos. Dijimos que la actitud son pensamientos, sentimientos y acciones. El sentimiento es la conciencia de la vibración en la que estás. No estás pensando solo en un nivel consciente. Ahora has internalizado esos pensamientos por lo que pones todo tu ser, mente y cuerpo en una vibración. Bueno, si esa es la vibración en la que estás, es la vibración que estás enviando y lo que el universo te enviará de regreso. Acción, reacción, son iguales y opuestas. Esa es una ley absoluta del universo. Como ya he dicho, Emerson dijo que es la ley de las leyes. Y entonces, el sentimiento que estamos experimentando no es solo una vibración que estamos enviando. Lo enviamos con y a través de nuestro cuerpo. Y entonces, la vibración dicta cómo actuamos. Así que, la expresión de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones es un arma de dos filos. Todo lo que enviamos, el universo lo devuelve. ¿Entiendes? Ves a una persona con una mala actitud. Generalmente, tiene una buena razón para tener una mala actitud. Siguen pensando en todas esas nuevas razones. Pues, por lo que están viendo, ellos regresan directamente a ellos. Lo que tenemos que hacer es detenernos en el momento en que las cosas no van bien y decir, Espera un momento. Si no me gusta lo que me espera, tengo que entenderlo. Lo he ordenado. Se están entregando justo a tiempo. Porque así funciona la ley. Lo que enviamos regresa. Creo que voy a parar ahora mismo y comenzar a enviar buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones hacia todos y todo lo que hago. Sé que hay algo dentro de ti, quizás un viejo paradigma que dice, Eso no es ser realista. ¿Quién diablos quiere ser realista? Tengamos éxito. Tengamos una gran actitud. Tengamos una ducha del universo nosotros con el bien. Y, ¿sabes algo? Podemos. Todo lo que tenemos que hacer es darle al universo y lo devolverá así como así. Esa es la actitud. Un arma de doble filo. Lo que sacas, lo vas a recuperar. Hola y bienvenido. ¿Sabes que se habla mucho de paradigmas? Tratamos con paradigmas toda nuestra vida. Y nuestra empresa está muy involucrada en ayudar a las personas a comprender y cambiar paradigmas. Quizás te pregunte, ¿qué es un paradigma? Esencialmente, un paradigma es muy parecido a un programa de computadora. Ese programa seguirá funcionando de manera que usted desee que funcione, de la forma que está programado, hasta el momento que lo cambie. Y si quieres cambiarlo, puedes hacerlo. Pero sigue arrojando exactamente los mismos resultados, exactamente de la misma manera. Eso esencialmente es un paradigma. Un paradigma es un programa en su mente subconsciente que controla su comportamiento en gran medida. Controla todo su comportamiento habitual, en un grado enorme. Realmente lo es. Creo que cuando entiendes los paradigmas, entenderás por qué la gente brillante hace tonterías. ¿Por qué la gente que es absolutamente brillante se queda sin dinero? ¿Por qué las personas con una educación formal maravillosa parecen tener trabajos tontos? ¿Ves? Casi hemos deificado el intelecto. Ahí es donde están los títulos. Pero el intelecto en la mente consciente no es lo que controla nuestro comportamiento. Vivimos en el cuerpo físico. Y este cuerpo entra en acción y la acción produce los resultados que obtenemos. En verdad, la acción produce una reacción. Y es la reacción la que altera las condiciones de las circunstancias o el entorno de nuestra vida. Bueno, ¿qué hace que nuestro cuerpo actúe? Es el programa en nuestra mente. Ahora podemos elegir conscientemente, puedo elegir conscientemente hacer algo con mi mano derecha. Si elijo conscientemente escribir con la mano izquierda, te lo diré, es un rasguño de gallina. Y estoy haciendo eso ahora mismo. Sin embargo, no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque estoy programado para escribir con la mano derecha. Si no le gustan los resultados que está obteniendo, comprenda que los resultados son causados por sus acciones. Entonces, rastrear el resultado hasta la acción. ¿Qué está causando la acción? ¿Es una idea en tu mente subconsciente? ¿Ves? Ya sabes cómo hacerlo mejor de lo que lo estás haciendo. Ese no es el problema. No estás haciendo lo que sabes hacer. Y eso se debe a que la mente consciente está programada con información sabiendo hacer algo. Pero la mente subconsciente no tiene esa información. La mente subconsciente está programada para hacer algo. Probablemente exactamente lo contrario. Y hasta que no cambies la programación subconsciente, nada va a cambiar. Ahora te preguntarás, ¿cómo llegó ese programa allí? Bueno, te preguntarás, ¿cómo llegaste aquí? Hay una pequeña partícula de energía de mamá y una pequeña partícula de energía de papá. Vienen nadando y ¡boom! Así, se enamoran. Estaban en resonancia. Estaban en armonía. Se juntan. Esa era tu esencia. Ese fue el momento de la concepción. Y estas células crecieron durante aproximadamente 280 días y siguieron atrayendo más energía. Y luego hiciste tu debut en el planeta. Ahora bien, ese condicionamiento, y eso es lo que era, se llama condicionamiento genético. Poca energía de mamá, poca energía de papá. ¿De dónde la sacaron? Su mamá y su papá, y así sucesivamente, se remonta a varias generaciones. Eso es condicionamiento genético. Luego, cuando hiciste tu debut en el planeta, tu mente subconsciente estaba completamente abierta. El intelecto no estaba desarrollado. La mente consciente no se había desarrollado. Tu mente subconsciente estaba completamente abierta y te conviertes en un producto de tu entorno. Por eso hablas el idioma que hablas. Es por eso que comes la mayoría de los alimentos que comes. Dices que te gustan. Estás programado para que te guste. Estás programado para comértelo. Y eso continúa durante varios años. Y luego, nuestro intelecto se desarrolla. Tenemos entonces la capacidad de pensar y controlar nuestro propio comportamiento. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no lo hace. Pensamos, pero nunca interiorizamos el pensamiento. Y verás, el condicionamiento es toda esta información en la mente subconsciente que controla nuestro comportamiento. Nuestra empresa ha creado programas que son muy exitosos, mostrando a las personas cómo entender lo que estoy diciendo en profundidad y luego mostrándoles cómo cambiar el paradigma. Cuando haces eso, tomas el control de tu vida. Verás, lo hice hace muchos, muchos años. Mis resultados cambiaron dramáticamente. No sabía lo que había hecho. De hecho, había cambiado mi paradigma. Sin educación formal, sin experiencia empresarial, pasé de ganar 4 mil dólares al año y trabajos tontos a tener mi propia empresa donde gano más de un millón de dólares al año. Con oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Fue mientras estaba allí ganando todo este dinero, un día pasó algo y pensé, ¿cómo me pasó esto a mí? Sabía que no tuve suerte. No creo en la suerte. Voltaire dijo que inventamos esa palabra para expresar los efectos conocidos de causas desconocidas, pero no podía explicar por qué había cambiado y había habido un cambio dramático. Hasta los 26 perdí. No pude conservar un trabajo, simplemente no me estaba comportando apropiadamente. Y luego a los 26, ¡bam! Todo cambió. Me tomó 9 años y medio de descubrirlo. Había cambiado mi paradigma. Yo era un competente inconsciente, lo estaba haciendo bien, pero no sabía por qué. ¿Sabes que hay mucha gente así? Ahora, me imagino que le gustaría cambiar su paradigma. Si desea cambiar sus resultados, es un requisito previo absoluto. Debes cambiar tu paradigma. En eso está involucrada nuestra empresa y eso es lo que enseñamos. Pero hasta que aprendas eso, satisfácete con esto. Sabes cómo hacerlo mejor. Tienes todo tipo de información en tu mente consciente, pero no controla tu comportamiento. Y tu comportamiento controla tus resultados. Tu mente subconsciente tiene un programa y se llama paradigma. Y sigue manifestándose en resultados. Y hasta que no cambies el paradigma, tu vida no va a cambiar. Piénsalo. Es algo fenomenal de entender. Salomón, gran rey sabio, dijo que en todo lo que obtengas, adquiere comprensión. Eso es lo que deseas. Quieres comprender cómo se formó tu paradigma. Cómo se puede cambiar. Y cuando tienes eso, tienes el control de tu vida. Y eso es lo que deberías ser. Soy Bob Proctor. Gracias. Deja que esas líneas representen niveles de energía, niveles de vibración. Cada frecuencia está conectada a la de arriba y a la de abajo. Es posible que hayas visto esto antes, pero te garantizo que probablemente no lo estés ejecutando tan bien como podrías. Presta mucha atención. Todo es energía. Todo es vibración. La ley de vibración decreta que todo el universo se mueve. Vivimos en un océano de movimiento. No existe tal cosa como quedarse donde estás, más bien avanzas o retrocedes. Te estás moviendo, no te confundas. Cada frecuencia está conectada a la de arriba y a la de abajo. ¿Sabes lo que eso significa? Estamos todos conectados. Eso es... Mira, digamos que ese es tu teléfono. Digamos que este es mi teléfono. Si estamos en la misma frecuencia, podemos comunicarnos. No importa dónde estemos en el camino, porque estoy en tu frecuencia. Puedo enviarte un mensaje, puedo hablar contigo, puedo enviarte una foto. ¿Por qué? Porque estamos en la misma frecuencia simultáneamente. Puedo presionar enviar una foto y la tienes en tu teléfono. Puedes estar en el otro lado del mundo. Podrías estar en Kiev. Yo podría estar aquí. Todos lo saben y casi todos tienen, al menos, un teléfono. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo algo sobre las leyes del universo. Ahora esto sigue. Parece que tenemos una comprensión básica de esto desde nuestros teléfonos. Sin embargo, cuando se trata de nuestra vida, nos perdemos más allá del nivel del teléfono. Vayamos más allá. Dejemos que esas líneas representen niveles de vibración. Un nivel de vibración se conoce como frecuencia. Y pensamos en frecuencias. Esto es tan importante que entiendas. ¿Sabes que estaba haciendo esto cuando no sabía cuál era el final? Creo que estaba haciendo esto porque era muy irresponsable. A veces, hay beneficios en estar aquí siendo responsable. No tenía idea de qué diablos estaba haciendo. Si me pregunto, simplemente lo voy a hacer. Quiero abrir una opción de la ciudad. Simplemente voy a la otra ciudad. Nunca escribí un plan de negocios en mi vida. Ni siquiera sé cómo escribir un plan de negocios. Como el mundo ya tiene un plan de negocios. Simplemente voy a hacerlo. Bueno, tienes que escribir un plan de negocios. Bueno, te lo diré porque lo hice sin escribir. Nunca escribí y no sé cómo escribir un plan de negocios. No fui a la escuela. Simplemente voy a hacerlo. Presta atención. Piensas en frecuencias. Esa es la frecuencia en la que estás pensando. Eso es simbólico. Eres la frecuencia o piensas y eso dictará los resultados que obtendrás. Ahora, ten en cuenta que esto podría ser la lección más importante que aprendas este fin de semana. Esto es real. Hago esto todos los días. Hago esto. Lo he hecho durante años. Lo hice cuando ni siquiera sabía qué diablos estaba haciendo. La mayoría de la gente no sabe lo que hace. Solamente lo hacen. Ahí es donde quiero ir. Sé lo que soy. Ahí es donde estoy. Y sé donde quiero ir. ¿Ves? Eso es normal en la vida. Sabes dónde estás. Pero no es así. Quiero ir allí. Eso es lo que realmente quiero. No importa dónde estoy. Y lo haré tan pronto como tenga el dinero. Aquí es donde nos arruinamos. Lo haré tan pronto como los niños salgan de la escuela. Voy a hacer eso. Voy a volver a ser niñera. Obtener otro título. Luego... Haré eso. Lo haré tan pronto como esto cambie. No puedo hacer eso debido a dónde estoy. ¿Entiendes? Lo sabes. Verás. Quiero decir simplemente no tengo el dinero. Quiero decir tengo dinero. No conozco bien a las personas adecuadas. Estás esperando que los resultados cambien y muy pronto la decisión se desvanece en poco tiempo. El objetivo va con la decisión. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, aquí está el problema que estás pensando aquí en esta frecuencia. Puedes comparar esto con una banda AM en tu radio. Estás en esa frecuencia y estás tratando de obtener música FM. Estás... No lo entiendo. No puedes transmitir música FM en una banda AM. No funcionará. Estás pensando allí abajo y dices... Pero quiero ir ahí. Si quieres subir allí, tu mente y tus pensamientos deben estar enfocados en la misma frecuencia de lo que quieres. Escucha, si nada se crea ni se destruye, eso significa que todo ya está aquí. Si no en un estado ciertamente o en otro, nada se crea ni se destruye. La forma de despegar de un avión siempre ha sido aquí. Nadie creía que algo más pesado que el aire, o sea, que se contrajo hacia una tierra, pero los jóvenes mecánicos de bicicletas una vez lo vieron. Los hermanos Wright podrían verlo. Leí por ahí que su papá era obispo en una iglesia y les dijo que iban a arder en el infierno por sugerir que podrían volar. Bien, si quieres conseguirlo, tienes que entender que tienes que pensar en esa frecuencia. Y si vas a hacer eso, tienes que tomar una decisión comprometida para poder tomar una decisión y luego lo haces si es conveniente. ¿Entiendes? Tienes la idea. Cuando tomas una decisión comprometida, lo harás independientemente. No me importa cuáles sean las probabilidades. No me importa el hecho de que nadie lo haya hecho antes. No me importa que la gente nunca haya estado en la cima de esa montaña. Voy a subir a la cima de esa tonta montaña ahora mismo. Cuando tomas una decisión, entonces tienes que comenzar a pensar y a actuar a la antigua usanza, pensando. Tienes que comprometerte. Eso es, tienes que dejar la vieja forma de pensar. Luego tienes que pensar y actuar como la persona en la que quieres convertirte. ¿Qué va a pensar todo el mundo? Este tipo está loco, por el amor de Dios. Va a intentarlo con eso. Él no tiene el dinero. Va a dejar su trabajo. Está loco. Tiene una familia. Sabes que tienes que ser responsable. Sabes que el único requisito previo para conseguir lo que quieres es que tienes que querer. Ese es el único requisito. Así que tienes que ser realista. Es totalmente lógico pensar de esa manera. Investigaremos un poco. Y descubrirás que Edison era totalmente ilógico. Estaba lleno de masas muertas. Hillary era totalmente ilógica en relación con las masas. Tú eras ilógico. Le avisaste a tu profesor en la universidad y te dijo que no puedes leer. Que alguien ha hecho algo alguna vez y que no eran realistas. ¿Sabes que tenemos una facultad mental llamada percepción? Cambias tu percepción y cambias tu realismo. ¿Ves? Verás, vamos a aprender a ver nuestro cabello. La voluntad del profesorado es el único requisito previo para tomar una decisión. A menudo me han oído decir en seminarios y discursos que he dado que somos verdaderamente la forma más alta de creación de Dios y lo creo firmemente. ¿Qué nos convierte en la forma más elevada de creación de Dios? ¿Qué nos separa de todos los demás pequeñas criaturas del planeta? ¿Sabes? Todas las otras pequeñas criaturas del planeta están completamente en casa, en su entorno. Se mezclan. Tú y yo estamos totalmente desorientados en nuestro entorno. Y eso es porque se nos ha dado las facultades mentales para crear nuestro propio entorno. Somos seres verdaderamente creativos. Tenemos la percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la memoria y la intuición. Seis facultades superiores. Tenemos memoria. No existe tal cosa como una mala memoria. Todo el mundo tiene una memoria perfecta. Siguiendo el libro de Harry Lorraine y Jerry Lucas de Memory Book, puedes desarrollar tu memoria a un grado fenomenal. Todo el mundo tiene una memoria perfecta. La mayoría tiene recuerdos semanales. Percepción. Es cómo ves las cosas. Sabemos que nuestra percepción es nuestra realidad. Supongamos que tengo un problema y te diré algo. Tomo y escribo el problema. Lo más claro que puedo. Lo escribo de tal manera que si te lo doy, lo estarías viendo exactamente como yo lo estoy viendo. Lo pondré en medio de una mesa y luego me sentaré y lo miraré y diré, ahora, ¿ese problema está en mí o está en el papel? Trabajo en ello hasta que lo escriba en el papel y lo saque de mí. Entonces veo la situación. El problema como un desafío. Es algo que puedo ver objetivamente como lo haría un extraño. Entonces voy a empezar. Me siento al otro lado de la mesa, me muevo físicamente y digo, ¿cómo vería esto Napoleon Hill? E intentaría entrar en la energía de Hill y obtener su percepción de ello. Luego pudiera sentarme al otro lado de la mesa y hacer lo mismo y decir, ¿cómo vería esto Thomas Edison? Luego sentarme en otro lugar y decir, ¿cómo vería esto Henry Ford? Y lo miraría mentalmente y pensaría, si yo fuera ellos, ¿cómo miraría esto? Te lo garantizo, verás la oportunidad en el problema. Así es como lo resuelves. Así es como usas la percepción. Me gusta como nuestro buen amigo Juan Dyer solía ponerlo. Cuando cambias la forma en que miras algo, lo que miras cambia. Entonces tienes la voluntad. Cuando Kennedy le preguntó al Dr. Werner von Braun qué se necesitaría para construir un cohete que lleve a una persona a la luna y lo traiga de regreso de manera segura, le respondió en cinco palabras. La voluntad de hacerlo. La voluntad es esa facultad mental que te da la habilidad de mantener una idea en la pantalla de tu mente, con exclusión de todas las distracciones externas. Te da la capacidad de concentrarte. Cuando concentras, tus pensamientos aumentan en la actitud de vibración. Tus pensamientos se vuelven mucho más poderosos. Tienes la capacidad de aumentar y disminuir tu propio poder a través de tu pensamiento. Bueno, para eso está la voluntad, para mantener una idea con exclusión de todas las distracciones externas que piden tu atención a través de tus sentidos. Entonces tenemos imaginación. Napoleon Hill dijo, es la fuerza más maravillosa, milagrosa y poderosa que el mundo jamás haya visto. ¿Sabías que el edificio en el que te encuentras no fue imaginado más que en la mente de alguien en algún momento? Eso es todo lo que era. Tienes una imaginación maravillosa. Puedes crear lo que quieras en tu imaginación. Y te voy a decir algo. Cuando obtienes una imagen aquí, has ido allí. Ese lugar existe. Hay un lugar. Te has elevado a ti mismo. Te has puesto en una frecuencia de pensamiento más alta. Nada se crea ni se destruye. Cada vez que construimos una imagen en nuestra mente, somos capaces de hacerlo. Mira, no fue hace mucho tiempo. Ahora si alguien hubiera hablado de tener una de estas cosas, habrías pensado que estaban locos. Hoy son cosas comunes. Imaginación. Entonces tenemos razón. Razón correcta. La mayoría de la gente razona su éxito. La razón es donde sacas pensamientos del éter. Creas pensamientos. Puedes recoger pensamientos. Los pensamientos de otras personas. O puedes crearlos. Los creas porque tienes lo que se llama un factor de razonamiento inductivo y extraes pensamientos. Los unes y construyes una idea. Y si no le gusta la idea, tome otro pensamiento y agréguelo. Y siga agregando pensamientos hasta que tenga la idea que desea. Razona. Piensa. Piensa. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo hacer eso? Lo haces a través del pensamiento. Construyes una imagen en tu mente a través de los pensamientos. Pensar es la función más alta de la que eres capaz. Me gusta la forma en que Anderson lo expresó. Cuando nos demos cuenta de que el pensamiento causa todo, sabremos que nunca hay límites. Que nosotros mismos los imponemos. ¿Y tienes intuición? La intuición es esa maravillosa facultad mental que nos da la habilidad consciente de captar vibraciones. Captar los pensamientos de otra persona. Leer su energía. Las personas son una masa de energía y una alta velocidad de vibración. Eso es realmente lo que son. Y puedes captar su energía y puedes leerla. Puedes decir lo que está pasando. La intuición es la forma en que Dios te habla. Ahí es donde el universo recoge las vibraciones. Y puedes sentirlo. Es una herramienta maravillosa. Maravillosa. Me he vuelto muy intuitivo. Por lo general cuando ves a una persona que es intuitiva, dices, Dios mío, parecen psíquicos y lo vemos como algo malo. Todo el mundo es psíquico. Psic es la palabra griega para mente. Tienes una mente maravillosa pero comprende esto. La mente es perfecta. Nunca puede dañarse. La idea de que hay retraso mental es un hombre inapropiado. La mente es perfecta. Es cuestión de desarrollarla. Entonces tiene la percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la memoria y la intuición. Ahí lo tienes. Son facultades superiores. En la película Piense y hágase rico, que está hecha por las leyes y los principios de este libro, hay algo que realmente me tocó el alma, que es la historia de A un metro del oro, con la que mucha gente creo que se siente identificada. Porque todos tienen metas, todos tienen aspiraciones, todos quieren esto y aquello, pero mucha gente simplemente no lo consigue inmediatamente y renuncia. Así que, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué nivel de creencia necesitas tener? ¿Necesitas nunca rendirte? ¿Qué harías? Bueno, creo que va más allá de lo creíble. Creo que tienes que saberlo, ¿ves? Cuando lo crees, no hay forma de rendirse. Nunca renuncias. No importa lo que pase, no renuncias. Renunciar nunca es una opción. Yo, las personas que renunciaron, nunca aceptaron la idea en primer lugar. ¿Ves? Lo tienes, lo entiendes en tres niveles. En el momento en que piensas en algo, lo tienes intelectualmente. Cuando te involucras emocionalmente, lo tienes en un nivel espiritual o emocional. Bueno, eso se expresa a través del cuerpo, pero es solo un instrumento en tu mente. Y así, cuando realmente lo crees, literalmente te fusionas con eso. Neville dijo que te fusionas con eso y esto hace que sucedan todo tipo de cosas. Estás lidiando con electrónica, estás lidiando con energía en el momento en que piensas que algo es todo lo que necesitas. Te ves en vivo en frecuencias, piensas en frecuencias, tu teléfono funciona en frecuencias. Y es como magia. Estás en Rumania. Cierto. Estoy en Toronto. Sí. Si tengo tu número en mi teléfono, podría tomar una foto, golpeas así, lo tienes en Rumania, al mismo tiempo que yo lo envío, porque cuando entras en la mente no hay tiempo ni espacio. Inmediatamente. Bueno, ahora estás viviendo en frecuencias. Cuando piensas en algo que lo que has hecho es haber volteado tu cerebro a una frecuencia más alta, el hecho mismo de que puedas verlo es toda la prueba que necesitas para saber que puedes conseguirlo. Lo que tienes que hacer es elevar tu nivel de conciencia a esa frecuencia y luego lo harás. Atrae todo lo que esté en esa frecuencia, todo lo bueno que necesitas para manifestar la idea. Carnegie dijo, allá por 1908, cuando encargó que escribieran este libro, dijo que cualquier idea que se mantenga en la mente y se enfatice es temida o venerada, por lo que podría ser, comenzará de inmediato a cerrarse en la forma más conveniente y apropiada y disponible. Comienza a moverse para formarse. Werner Von Braun, que el doctor Werner Von Braun fue el cerebro del viaje a la luna, le dijo a John Kennedy cuando era presidente, dijo que las leyes naturales del universo son tan precisas que no tenemos ninguna dificultad para enviar gente a la luna y podemos reforzar el aterrizaje con una precisión de segundos. Una de las primeras leyes es una transmutación perpetua de energía que siempre se mueven hacia la forma, a través de la forma y nuevamente hacia la forma. Ahora lo que nos hace únicos a usted y a mí es que podemos dictar la forma en que se moverá, porque somos seres creativos. Como todas las pequeñas criaturas del planeta, están completamente a gusto en su entorno, se mezclan. Tú y yo somos las únicas personas o las únicas criaturas en el planeta, el ser humano, que está totalmente desorientado en su entorno. Y eso es porque se nos han dado las facultades mentales para crear nuestro propio entorno. He leído en alguna parte que una vez que piensas en algo, lo visualizas, lo creas una vez, y luego es tu trabajo crearlo en el mundo real. Así es, todo se crea dos veces. Así que tú primero lo creaste en tu mente. Entonces tienes que tomarlo de ese mundo y llevarlo al mundo material. Crear este libro le llevó desde 1908 hasta 1937. 29 años. Eso es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. Y él trabajó en ello cada día. Carnegie no subvencionó, no le dio dinero, pero lo que le dio, le dio conexiones con... las personas más poderosas del planeta. Voy a compartir contigo una idea que podría valer su peso en absoluto oro si la estudias. Ahora llevo mucho tiempo estudiando. Lo aprendí allá por 1961. Y desde entonces me ha fascinado. Quiero que pienses en esto por un momento. Alrededor del 3% de la población son verdaderos grandes ganadores. Y el 97% no lo es. ¿Sabes que la gente lucha toda su vida? Lo ves con sus ingresos. Tienen dificultades para intentar ganar suficiente dinero. Están luchando por una mejor salud todo el tiempo. Están intentando conseguir un mejor trabajo, construir su negocio. ¿Cuál es el ingrediente básico detrás de todo éxito? Es actitud. Actitud. Ahora piensa en eso por un momento. ¿Qué es la actitud? La actitud no es una materia que se enseña en muchos lugares. Ahora llevo mucho tiempo enseñándolo y estoy trabajando diligentemente para mantener mi propia actitud en el camino correcto. Si alguien te preguntara qué es, ¿qué dirías? Voy a decirte que este es un concepto poderoso y si lo miras, toma este video y míralo mil veces. Grabe la idea en su mente. Y luego comience a prestar atención a las personas con las que se encuentra todos los días y pregúntese, ¿qué tipo de actitud tienen? Déjame explicarlo de esta manera. Voy a compartir contigo algo que he estado usando durante mucho, mucho tiempo. Aprendí esto hace muchos años de un muy buen amigo, el Dr. Harry Rohder y su buen asociado, Leland Balban de Bal. Ambos fueron mentores míos. Y señalaron que nadie alguna vez ha visto la mente, pero había un médico, Turman Fleet, en San Antonio, Texas, allá por 1934. Dijo, sabes, nadie ha visto nunca la mente. La mente es movimiento, la mente no es una cosa. Mucha gente piensa que es el cerebro, pero no es cierto. Dijo, voy a hacer un dibujo de la mente y esto es lo que dibujó. Simplemente dibujó un círculo y luego dijo, quiero que esto represente el cuerpo. Dijo, vamos a dividir la mente en dos partes. A esta parte la llamaremos mente consciente y a esta parte mente subconsciente. Dijo, hay un gran poder fluyendo en nuestra mente consciente y este poder no es ni malo ni bueno, positivo o negativo. Simplemente es. Cuando ese poder fluye, simplemente es. Tenemos la capacidad en nuestra mente consciente de dictar cómo fluirá ese poder. En otras palabras, aquí es donde podemos pensar. Y pensar es una función de la mente consciente. Así es. Se hace con nuestro factor de razonamiento, nuestro factor de razonamiento inductivo si quieres ponerte técnico. Podemos pensar lo que queramos y lo que hacemos es construir ideas aquí en nuestra mente consciente. Estas ideas pueden ser ideas negativas o positivas, pero pensemos lo que pensamos las enviamos directamente al universo. Esa es una energía que enviamos al universo. Puedes captar los pensamientos de otra persona. Se transfieren por todo el universo. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas que penetran todo el tiempo y el espacio. Esto también es lo que llamamos nuestra mente emocional. Y cuando imprimes una idea en esta parte de nuestra mente, esa idea controlará la vibración de esto que llamamos nuestro cuerpo. Supongamos que tomamos esta idea y la plasmamos aquí. Y es una idea negativa. Vamos a pasar a una vibración negativa. Supongamos que es una idea positiva. Vamos a pasar a la vibración positiva. La vibración, los sentimientos, los enviamos al universo. Y esos sentimientos se expresan a través del cuerpo, por lo que hace que el cuerpo actúe de la forma en que actúa. Son nuestras acciones las que producen nuestros resultados. La actitud fue mejor descrita por Aaron Nightingale. Dijo que es nuestra posición o porte que indica pensamientos, sentimientos y acciones. Pensamientos, sentimientos y acciones. Es la combinación de los tres. Pensemos en esto por un momento. Puedes tener pensamientos negativos y enviar sentimientos positivos. Podrías pensar conscientemente en cosas negativas y sin embargo no estar involucrado emocionalmente en ellas. Podrías estar involucrado emocionalmente con algo muy placentero, por lo que podrías enviar pensamientos negativos con vibraciones positivas. Eso haría que el cuerpo actuara de forma muy positiva. Supongamos que te involucras emocionalmente en la idea negativa. Entonces enviarás acciones negativas y vibraciones negativas. Verás, tu actitud es como tu posición o porte de indicador de pensamientos, sentimientos y acciones. Tenemos la capacidad de buscar el bien en cada cosa. Las personas que se centran en lo positivo van a ganar. Los que están mirando lo que está mal todo el tiempo van a perder. Las personas con una buena actitud gravitan naturalmente hacia la cima. No es tanto talento y habilidad, sino la actitud. Puedes encontrar personas absolutamente brillantes con una mala actitud y puedes encontrar personas que no son demasiado brillantes con una gran actitud. Una buena actitud siempre ganará para ti. Me encanta leer este libro. Piense y hágase rico. Míralo. La cubierta se está saliendo, se está cayendo a pedazos. Literalmente se le caen las páginas y sabes... Es probablemente uno de los mejores libros que he leído. Es el primer libro que tomé y es el que me hizo cambiar el rumbo de mi vida. Aquí dice, la imaginación es la fuerza más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo jamás haya conocido. Ahora bien, la imaginación es la facultad mental de la que surgen las visiones. Visiones. Imágenes que construimos en nuestra mente. La mayoría de la gente no usa su imaginación de manera constructiva. La mayoría de la gente usa su imaginación destructivamente. Se imaginan lo que no quieren. Tenemos que imaginar consciente y deliberadamente lo que queremos. Si tomamos y nos sentamos con un bolígrafo y nos preguntamos qué es lo que realmente quiero, ¿qué es lo que realmente quiero? Y escríbelo. Y luego haz una descripción escrita en tiempo presente. Escribir provoca pensar. Pensar crea una imagen. Y tú haces que estas imágenes fluyan. Estás construyendo una visión en tu mente. Son los visionarios los que han cambiado el mundo. Piensa en eso. El hecho de que yo pueda sentarme y mirar esta cámara, y tú puedas sentarte y mirarme en tu teléfono, o en tu televisor, o en tu computadora portátil, eso fue el resultado de la visión de alguien. Sabes, todo lo que tienes, la ropa que usas, la casa en la que vives, este micrófono que está frente a mí, fue el resultado de la visión de alguien. No es un accidente. Tú y yo tenemos una imaginación maravillosa. Y todo comienza con una visión. Se le preguntó a Van Gogh cómo hizo un trabajo tan hermoso. Primero dijo, sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres que suceda? ¿Qué quieres que suceda de aquí a fin de año? Piensa un momento en ello. No pienses por qué no puedes. No importa cuánto dinero tengas. No importa cuánta ayuda tengas. Construya una visión de lo que le gustaría lograr entre ahora y el final del año. Y luego haga una descripción escrita de esa visión. Pinta el cuadro con palabras. Puedes ir con esto. Puedes comenzar a escribir la imagen y aparecerá en la pantalla de su mente. O construir una imagen y luego pintarla con palabras. Visión. La visión va a dirigir tu vida si tú lo permites. Úsalo constructivamente. Mira lo que quieras. No pierdas el tiempo pensando en lo que no quieres. Cuando tengas una foto aquí, hazla grande, hazla hermosa. Estarás contento de haberlo hecho. Quiero hablarte sobre el servicio a los demás. Ya sabes, el individuo promedio es egoísta. Siempre están centrados en sí mismos. Quería que hoy simplemente prestaras atención. Escribe una notita, tal vez que puedas doblar y llevar en la mano. ¿Por qué haces eso? Solo para recordarte que debes prestar atención a todas las personas que conozcas. ¿Qué están haciendo? ¿Están realmente tratando de ayudar a otras personas o realmente están tratando de encontrar ayuda para sí mismos? ¿Son egoístas o sirven a los demás? Encontrarás a las personas que son mejores para servir a los demás. Ellos son los grandes ganadores en la vida. Descubra cómo puede mejorar el servicio que prista. Ahora, probablemente soy un poco mayor que tú, así que he estado corriendo por el parque durante bastante más tiempo que tú. Y he aprendido una cosa muy bien en la vida. Que mi éxito, mi felicidad, va a depender de lo bueno que sea sirviéndote a ti o a otras personas. Pasé la mayor parte de mi tiempo tratando de descubrir cómo ayudar a otras personas. No pasó mucho tiempo, ya sabes. Consigo casi todo lo que quiero. Casi todo lo que quiero. Hay muy pocas cosas, ni siquiera puedo pensar en lo que quiero. Llega la Navidad, el cumpleaños o no lo sé. Yo, ya sabes, envío una donación en mi nombre. Yo, como, no quiero nada. Y ha llegado un punto en el que solo quiero servir a los demás. Lo único que quiero hacer es servir a los demás. Ahora soy un tipo bastante feliz, un tipo bastante sano, un tipo bastante rico. ¿Qué he hecho? Acabo de aprender a enamorarme de la idea de servir a otras personas. El éxito de nuestra empresa dependerá de cuántas personas podamos atender y de que también las atendamos. Contamos con un personal fenomenal en el Instituto Proctor Gallagher. Elijo creer que lo que hemos hecho, simplemente amo nuestro personal. Tenemos algunas de las personas más fenomenales. Y tenemos gente que viene como, tenemos un chico, Tommy Collier. El chico es un genio creativo. Vino, quería venir a trabajar con nosotros. Le digo, ¿quieres trabajar con nosotros? Pensé, vaya, el tipo es tan bueno. No, atraerás gente buena si eso es todo lo que quieres hacer. Servir a otras personas. Eso es lo que hacemos. Y tenemos a todos en la empresa, hacia allá van. Tenemos gente bastante feliz, gente muy exitosa. Y todo lo que hicimos fue concentrarnos en servir a las personas. Las empresas que más éxito están teniendo son las que más y mejor servicio prestan. Así es como funciona. Siempre ha funcionado así y me inclino a creer que siempre funcionará así. Enamórate de la idea de servir a los demás. Estarás muy feliz, pero también tendrás mucho éxito. Pruébalo y descubrirás que tengo razón. Quiero que pienses en esos momentos en los que te sientes un poco mal. Nada funciona. Nada funciona. Te cortan el paso en tu coche. Alguien ocupa una plaza de aparcamiento en la que estás esperando entrar. La vida apesta, simplemente no funciona. ¿Qué sabes? Es porque no te sientes bien. Cuando no te sientes bien, naturalmente atraerás cosas malas hacia ti. ¿Qué es sentir? Sensación, conciencia, cómo te sientes. Es conciencia de la vibración en la que estás. Y si no te sientes bien, estás en una mala vibración. ¿Sabes qué? De esa manera puedes cambiar la vibración. Este cuerpo en el que estás viviendo es una estructura molecular y está en una velocidad de vibración muy alta. Todo vibra, nada descansa. Las personas que se sienten bien están en buena vibración. Puedes ponerte en una buena vibración en un abrir y cerrar de ojos. La música es un gran medio para ponerte en una gran vibración. Tengo... Creo... ¿Escuchas la música? ¿Escuchas la música? Lo subir un poquito. ¿No es lindo? Esta música suena todo el tiempo en mi estudio. Todo el tiempo. No lo tengo sonando tan alto. La moví hacia arriba para que lo escuches. Lo tengo tocando muy bajo. Tengo un botón aquí en el borde de mi escritorio. Es un botón que está pegado en el escritorio. Y lo presiono y la música se detiene. Presiono el botón. Y comienza la música. Es mi botón de música. Scott Edwards, que es nuestro... director de estudio. Tiene este pequeño botón. Es solo un botón pequeño. Es así de grande. Y lo colocó en mi escritorio. Y dijo presiónelo. La música se detiene. Presionas sobre él. La música comienza. Es fenomenal. La música es un gran medio para hacerte sentir bien. Escuchas música caótica. Y estarás en una vibración caótica. Si tienes música agradable y tranquila. Si estuvieras en el estudio. Tengo plantas aquí. Las plantas aman esta energía en este lugar. Dicen que las personas que tienen plantas hermosas. Tienen buenas manos para la jardinería. No. Han creado una energía agradable. Las plantas son sensibles. Cuando tienes energía caótica, todas las plantas mueren. Cuando tienes buena energía, las plantas crecen. La energía en este estudio es fenomenal. Es muy creativo. Hay música agradable y tranquila todo el tiempo. Y a las plantas les encanta. Las plantas están muy sanas en este estudio. Pues ya ves que controla la vibración. Haz todo lo que puedas para mantenerte en una hermosa vibración. hermosa música suave. Cuando escuchas una grabación de motivación, podría ser un disco, podría ser un caseto, tal vez ahora digital. Que tenga una buena información reproduciéndose. Información que te estimula. Que hace que tu mente se dispare en una dirección creativa. No me relaciono con nadie que no sea muy optimista. No tengo muchos amigos. No tengo tiempo para muchos amigos. Si vas a tener amigos, tienes que ser un amigo. Y yo no tengo mucho tiempo. Así que solo tengo unos pocos amigos. Pero son muy buenos amigos. Estoy muy ocupado todo el tiempo. Y por eso, quiero tratar a los amigos que tengo como es debido. Y eso lleva tiempo. No me relaciono con nadie que no sea optimista. No quiero mezclarme con gente que está hablando de malos tiempos, tiempos difíciles y que tienen mala energía. Las personas que te rodean tienen mucho que ver con la vibración en la que estás. Quieres ser consciente de la energía del entorno en el que te encuentras. Es muy importante. Y quieres permanecer en una muy buena vibración. Cuando estás en buena vibración, las buenas ideas fluyen a tu mente. Verás, de una mejor manera. Mejorarás cualquier cosa que estés haciendo. Y eso es realmente magnífico. Quieres obtener resultados magníficos. Haz que cosas buenas sucedan. Controla tu vibración. Controla el flujo. Hay una energía que fluye hacia allá a través de ti. Y cuando fluye hacia tu conciencia, no tiene forma. Nuestro pensamiento le da forma. Y a medida que lo internalizamos, controla la vibración en la que se encuentra el cuerpo. Mantén el cuerpo en una buena vibración. Y trabajarás de la manera que quieres. Haciendo las cosas que quieres hacer. Manténgase en una alta vibración. Música, grabaciones, buenos amigos, un buen libro. Te metes en un buen libro y te estimulará. Eso te mantendrá en una buena vibración. Pruébalo hoy, todo el día. Te encantará. Música, grabaciones, Currently.